¿Qué pedo cabezas de enchufes? ¿Cómo están? Bienvenidos al video del día de hoy. Ustedes me han dicho muchas veces en los comentarios que sea más enérgico y no sé qué tantas cosas. Hola cabezas de enchufes, ¿cómo están? Bienvenidos a WF de Juegos. Y yo pensé que era broma, no les miento, cuando hablo normal, literalmente esa es mi voz feliz y ya. O sea, no es como que todo el tiempo voy a estar así exaltado o normalmente alguien en la calle va así. Y cuando veo a alguien que está hablando así como estoy hablando ahorita, normalmente pues lo están haciendo para el video nada más. Pero si eso es lo que quieren, lo puedo hacer sin ningún problema y puedo darle, pues, echarle más ganas o sonar más enérgico para ustedes. Así que las noticias del día de hoy son las siguientes. Lady Gaga no sabía que era Fortnite y los fans se encargaron de hacerles saber qué es. Esto también es de Fortnite pero también está interesante y es que Ponghub dio datos que el agujero negro de Fortnite le ayudó muchísimo en sus estadísticas. El Sonic nuevo de la película se ve hermoso y cuánto cuesta apartar el PlayStation 5. Así que nada, a darle con el video. La primera, como ya te dije, tiene que ver con Lady Gaga y si no conoces a Lady Gaga, pues, no sé qué has hecho en estos últimos años de la vida. Ella es una cantante y recientemente, pues, le debutó también en el cine en la película de sí misma que se llama A Star is Born que salió con Bradley Cooper y, pues, es muy famosa y todo esto. Y también de la conocida porque le gusta mucho el gaming según ella y ha subido clips jugando bayoneta porque le gusta mucho. Pero, recientemente puso un tweet que decía que es Fortnite y todos se quedaron así como, what the fuck, cómo no sabes qué es Fortnite si según te gustan los juegos y todo esto. Entonces, la comunidad de Fortnite se encargó de hacérselo saber. El mismo ninja le respondió y le puso de una manera muy cagada con un mashup de sus canciones, por aquí va a estar saliendo el tweet para que lo vean, diciéndole qué era Fortnite y por qué era importante. También Twitter Gaming le contestó y le dijo que era que Fortnite es como el art pop de los videojuegos, o sea, porque ella dice que ella es como el art pop. Después de ahí, las personas empezaron a ser, pues, un poco más fuertes con ella y los fans normales de Fortnite le empezaron a contestar y le empezaron a decir de qué se trataba el juego y por qué era más importante que ella prácticamente. Pero, pues, esperemos que ya le haya quedado claro a Lady Gaga, tiene ya casi más de 170 mil retweets y 70 mil me gusta en Twitter. Entonces, esta publicación se ve que va para largo y vamos a ver hasta dónde llegan los alcances de Lady Gaga con Fortnite. Sin duda le pusieron comentarios muy cagados a Lady Gaga, pero ¿sabes quién también está muy, muy divertido? El siguiente en Chupa Dorado, que es Hablando con Berman y me dice La siguiente es una noticia rápida y es que Pokémon anunció un nuevo trailer hoy, el día que estoy grabando este video y anunció las formas Giantamax nuevas de los Pokémon de la primera generación. Las dos primeras son Eevee y Pikachu y solamente los vas a poder conseguir si tienes el Pokémon Let's Go Eevee o el Pokémon Let's Go Pikachu. Si no lo tienes, olvídate de ellos. La siguiente es Charizard y la verdad es la que más me gustó. Se ve increíble, tiene un fuego aquí súper imponente y súper padre, neta, se ve increíble ese Charizard. El siguiente es Butterfree, no sé por qué hayan escogido a Butterfree, quizás porque está en el equipo inicial de Ash y pues no sabemos qué tal que es una referencia al nuevo anime que va a regresar Butterfree. Ojalá lo haga, a nadie le importa. Y el último fue Meowth, que solamente lo vas a poder conseguir si compras el juego en un Early Access, o sea, si compras el juego antes de que salga y en un periodo pequeño después de su lanzamiento. Así que si quieres ese Meowth, aparta el juego. Te recomiendo que lo tengas porque la verdad su habilidad fue la mejor de todas. A ver, te voy a dar un paréntesis. Ayer Riot dio una conferencia tremenda en la que anunció miles de cosas, pero si me metiera a eso, todo el news tendría que ser de eso. Así que voy a hacer un news especial, por así decirlo, en el que voy a hablar todo sobre la conferencia de Riot. Así que lo voy a subir pronto, quizás el mismo día que estoy subiendo este video. Y por favor, checalo porque va a estar muy bueno. En otras noticias, The Outer Worlds, un juego que todos esperamos, que es del estudio de Obsidian. Que por si no lo sabes, ahora es parte de Microsoft Studios. Anunció algo que no tiene muy contentos a los fans. Y la verdad a mí sí se me hace una mamada porque este tipo de cosas se están viendo más y más cada vez. ¿De qué estoy hablando? Pues dijeron que el juego no va a tener una mejor calidad o definición en el PlayStation 4 Pro en comparación con el PlayStation 4 Slim. Pero sí va a tener una mejora comparando Xbox One S con el Xbox One X. Es decir, todos los upgrades y capacidad que te da tu consola tan poderosa no los vas a poder usar simplemente porque escogiste la otra compañía que no está con el estudio. Esto se me hace una mamada. Si fuera un juego exclusivo, pues no tiene nada de malo porque solamente sale en esa consola. Pero se me hace una grosería que si tienes la capacidad de hacer eso en las dos consolas, ¿por qué no lo haces nada más por promover al estudio donde estás? O sea, se me hace una grosería. Mejor no anuncien mamás y simplemente que la gente se dé cuenta sola. No sé. O sea, se me hace una mamada que hagan este tipo de prácticas las empresas ahora. Cuidado en esta nueva zona de Fortnite porque te puedes morir instantáneamente sin razón alguna. Esto está pasando y esto ya tilteó a varias personas. De hecho, si entras a Fortnite en estos momentos ya pusieron una nota a la derecha que dice que hay algunos problemas porque te puedes morir instantáneamente por algunos bugs que hay. La zona en específico es Finca Frenesí. Se dice que solamente es en el sur de esta parte del mapa. Pero te recomiendo que ni siquiera vayas ahí si el círculo no se está cerrando ahí porque pues te puedes morir de la nada. He visto varios videos de personas que ya estaban en la última ronda o que se mueren y quedan en el número 5. Imagínate que tilte morirte en los últimos minutos cuando ya estabas a punto de ganar solamente porque el juego tiene un error. Esto pues sí es culpa de Epic pero también sean conscientes que renovaron muchísimas cosas y obviamente iba a haber problemas. Solamente no caigan ahí y ya. Ok, Sonic se ve hermoso en comparación a como estaba antes. Hace poco Wolfram ahora, que por cierto sus comentarios fueron escuchados y Wolfram ahora va a dar un news en mi canal a la semana. Todavía no sabemos qué día, puede que sea el domingo o puede que sea el lunes, no sabemos aún. Pero ella dio una noticia sobre la máscara más horrorosa para este Halloween que era la de pues Sonic el erizo de la versión pasada. Ahorita ya salió supuestamente una filtración del nuevo Sonic, ¿cómo se ve? Si no es este, la verdad quien lo hizo, lo hizo muy bien. Va a estar saliendo aquí en la pantalla lo que estoy viendo en estos momentos y es que estaba muy muy bonito. Ahora sí, le pusieron guantes que el otro no sé por qué tenía la mano ahí pelona. Le pusieron los zapatos bien, no le pusieron unos Nike como el otro. Y lo hicieron chiquito y bonito, no como estaba antes. Neta, qué bueno que lo corrigieron, qué bueno que se dieron la tarea de arreglar todo esto antes de que saliera. Porque si no iba a ser una película de miedo en vez de una película para niños. Hay Resident Evil y Devil May Cry para rato. Capcom recientemente anunció que está buscando a muchísimos talentos nuevos para ayudarlos en los juegos nuevos de estas franquicias. Sabemos que en el presente año, Devil May Cry y Resident Evil 2 fueron los pilares de las ganancias de Capcom. Y no van a parar ahí, dijeron que a Devil May Cry le esperan muchas cosas nuevas y a Resident Evil obviamente. Como por ejemplo el Project Resistance que ya dijeron que sí va a tener historia. Que no solamente va a ser multiplayer y que va a tener muchas funciones que se van a parecer a los otros juegos que ya amamos y queremos. Entonces, si tienes talento y quieres trabajar en Capcom y neta eres muy bueno porque no creo que acepten a cualquiera. Puedes mandar tus solicitudes porque están contratando a gente nueva y espero que crees un gran Resident Evil o un gran Devil May Cry. Ok, ya hay preventas del PlayStation 5 y esto se me hace ridículo. No se puede hacer una puta preventa en una consola si ni siquiera se ha dicho el precio o se ha mostrado como tal el producto final. Solamente han dicho los componentes que va a traer y un precio aproximado según analistas de cuánto va a costar. Pero no puedes hacer esto. Pero ¿sabes quién sí lo hizo? Esta empresa de Bélgica que se llama Game Mania que es prácticamente el Game Planet de allá. Pero ellos se tomaron la tarea de hacer la ridiculez de poner en preventa ya el PlayStation 5 a cambio de 55 euros. O sea, solamente es un precio para que tengas asegurada tu PlayStation 5 y no te la vayan a chingar. Pero dime tú que sandés es empezar a hacer la preventa si ni siquiera sabemos cuánto va a costar. ¿Cómo va a ser? Si está chingona o no. Y si tú ya la apartaste, ¿qué pedo contigo? O sea, ¿cómo haces eso? ¿Cómo das dinero por algo que ni sabes qué es? Es como si le das un anticipo del siguiente iPhone que va a salir en el 2030 esperando que esté bueno y esperando que te respeten el pago. O sea, neta es una estupidez, no estoy de acuerdo. Pero ok, si quieres ve a apartar tu PlayStation 5 de una vez que no te va a servir de nada apartarlo ahorita. Y ahora sí, Fortnite y no Pornhub. A ver, está muy cagado esto porque nos revelaron que ustedes son unos pajeros de lo peor. Les cuento, todos sabemos que el reciente final de temporada de Fortnite fue un evento que tomó por sorpresa al mundo. Y que todos se quedaron con ganas de estar jugando y que solamente había un agujero negro. No Pornhub hizo un tweet en el que decía, tenemos mejores agujeros que el de Fortnite en nuestra página. Está de huevo su tweet, me mamó. Y parece que mucha gente se lo tomó en serio. Porque así como las personas que estaban jugando Fortnite bajaron, los números de No Pornhub subieron muchísimo. A ver, te voy a decir exactamente las estadísticas que tuvieron. Las búsquedas para agujero negro en específico en No Pornhub aumentaron un 9.640%. A la verga. O sea, todas esas personas migraron de Fortnite a No Pornhub por pajeros y porque no tenían nada que hacer más que ver un agujero negro y prefirieron ver otro agujero. Y también las búsquedas relacionadas con Fortnite en No Pornhub aumentaron. Les voy a decir, mira, aumentaron cuando terminó el evento y salió el agujero, aumentaron un 4.1%. Y después a las 9 de la noche volvieron a aumentar otro 10.6%. Entonces aumentaron un 14.6% las visitas relacionadas con Fortnite. Está muy cabrón. Neta que cada que sacan un juego nuevo o cada que pasa algo importante en un juego que tienen pues tipas que les gustan a los niños o así. Las búsquedas aquí aumentan muchísimo. O sea, neta qué pedo que si no están jugando se están pajeando. Está muy cabrón esto. Pero bueno. Espero que el siguiente enchufe dorado haya estado haciendo stream en vez de estarse pajeando con lo de Fortnite. Pero él nos dice lo siguiente. Hola cabezas de enchufes. Espero puedan pasarse por mi canal de Twitch, Bother Game. Juego más Counter Strike y mi Instagram. Espero que lleguemos a 500 seguidores. Por favor, suscríbanse a su canal. Ya casi llegué a los 500 seguidores. Yo ya me suscribí. Mucho suerte, Bother Game. Y ahora sí, pasemos a la parte de preguntas. La primera vez de memespro-pt-y me dice. Hola rey enchufes. Espero que estés bien. Más tarde te sigo en Twitch. Muchas gracias. Yo creo que ya me estás siguiendo. Por ahora te reto a decir mi nombre. Raúl Duguit. O Diguit. Duguit. No sé si es Duguit o Duguit. No es tan fácil. No, no fue tan fácil. Creo que mis mensajes se enviaron mal. Pero bueno. No se enviaron mal. No sé si mandaste más. Pero pues espero estarte contestando todo lo que me dijiste. ¿Algún día me contestarás? Sí. Te estoy contestando en este momento. Felicidades. La siguiente es de Chris García 2004. Y me dice. Durán me gustan mucho tus videos. Siempre estoy atento de tus news. Es muy entretenido. Sigue adelante. Y sígueme en Insta por favor. Sigue haciendo contenido de calidad. Suerte en todo. Gracias Chris. Ya te estoy siguiendo en estos momentos. Así que chécalo por favor. Y gracias por decirme que los videos te gustan mucho. Y que es contenido de calidad. Te lo agradezco. Espero que este cambio de aéreas. En el que le estoy echando más ganitas. Y estoy demostrando que neta. Si estoy feliz con ustedes. Te guste también a ti. Y la última es de Joltik Esau. Y me dice. Hola Rey Enchufe. Haces muy buenos videos de noticias. Sigue así. Mi pregunta es. ¿Crees que algún día llegue a ser igual que el dios Tifu? Tifu. O sea Tifu. Supongo que quisiste decir Tifu. Y pusiste Tifu. Pero bueno. Ok. Yo creo que. No. No voy a ser igual de bueno que Tifu. Pero lo trataré. En estos momentos estoy en un entrenamiento riguroso. De como construir bien en Fortnite. Para que sea bueno. Para que mínimo gane unas partidas para ustedes. O llegue lejos. Y no llegue lejos solamente porque me están cargando los enchufes. Pero bueno. Síganme en Twitch. Porque voy a estar haciendo muchos streams de Fortnite. De Minecraft. De LOL. Etcétera. Me gusta mucho todo. Y quiero jugar con ustedes. Muchas gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Espero que se hayan divertido. Y les haya gustado tanto. Como si hubieran jugado un videojuego. Los veo en el siguiente video. Suscríbanse. Denle like. Denle a la campanita. Y compartan este video si les gustó. Muchas gracias. Bye.